Música 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 Venga, venga, venga Zapatino de roditas Eso Se acaba que deses zapata Y arriba las mujeres, mujeres alejadas Señores con alegría, esta cara es muy clara Señores con alegría, esta cara es muy clara Para la sombrería, solamente es la peguada Para la sombrería, solamente es la peguada Ay, 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 la fe da la lucida Ay, 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 la fe da la lucida Aunque no se siente de ti, no creas que yo te olvido Aunque no se siente de ti, no creas que yo te olvido Ay, 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 la fe da la lucida Ay, 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 la fe da la lucida Eso, eso Y zapatito bonito Que quiero ver el fuego Sí, señor Y arriba las mujeres Y que se ve bonito ese picado Ahora, con el arraig Yeah Venga, 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 venga La peola resonante Oye música y cantadores La peola resonante Oye música y cantadores Tiene muchos amargiantes Oye muy chato, amor Tiene muchos amargiantes Oye muy chato, amor Tiene muchos amargiantes La peola resonante Aya, ay 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 La peola resonante Aunque no se puede No se puede Aunque no se puede Lo que sea de un día Aya, ay ay Aya, ay ay Aya, 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 ay Aya 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 Aya